Hola que tal amigos, aquí les habla Rubencito Apasa Queremos mandar saludos a los pasantes de Iyanahuaya de Provincia Muñecas A los señor Francisco Yugra y señora María Confirmarles para este viernes 3 de mayo Amor sagrado totalmente confirmado para Iyanahuaya, no falte Ahora te estoy rogando para que estés conmigo No me abandones, no por favor Cualquier momento, si acabara rogarte Ya no me importaras, ahí terminará Terminará, terminará, rogarte pues terminará Mi corazón se volverá, corazón de piedra Terminará, terminará, rogarte pues terminará Mi corazón se volverá, corazón de piedra